Disfrútenla y gócenla, dice así. Disfrútenla y gócenla. 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 Saúl. 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 Cuando estás de regreso Con la cosa de los pijos Y con Dios A veces y en Dios Y siempre me hizo Que la salga en tu cuerpo Y todo por contar Bantalón de fuego 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 Una canción Para los que vivimos aquí en Cuentenacional Los que somos acá en la provincia de Ede Yo soy nacido de Pérez, Martander Aquí bailamos ustedes A una hora creo, 40 minutos Cuando nos vamos para los grandes capitales Y nos invitan a bailar a nosotros los que somos campesinos Campesinos Que los campesinos a los que llegamos Marcamos la diferencia Cuando van a la discoteca y de todos los que nos van a bailar a nosotros los nuevos reggaetones Los que nos van a bailar a nosotros 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 los que nos van a Gracias.